Este auto eléctrico que viene desarrollándose de lo que es de principios de año básicamente, por así decirlo, el cual es alimentado por cuatro baterías de 12 voltios, alimenta el motor, controladora, tenemos puños. El funcionamiento es muy similar a lo que se encuentra en la calle en una moto, en un karting o incluso a un vehículo convencional. Por esta zona tenemos el acelerador, es lo que nos ayuda a mover el auto como principio. Por ejemplo, tenemos los frenos en esta zona, tenemos freno delantero, freno trasero. En la parte de adelante tenemos el sistema convencional, como el de una bicicleta en la parte de atrás también, pero estos son hidráulicos. En la zona trasera del eje también es similar el funcionamiento al de una bicicleta. Cuando uno deja de acelerar o el auto va con el envión, el mismo sigue girando gracias al sistema de rulemanes que tiene colocados en el eje trasero, en el piñón. Este es el equipo, el cual estuvo compitiendo allá en Concepción del Uruguay y compitió en Rosario de Lerma en el evento Endurance 24. Ellos son los principales protagonistas más que nada también, al igual que los pilotos, mecánicos, el conjunto general del equipo y lo que hace que la escuela se sienta orgullosa de lo que somos hoy día. Nuestro vice director, Luis Aro, profesor López Juan, tenemos Franco, Tobías, mecánicos, al igual que Lucas y Miguel, y nuestros pilotos del equipo, Julieta González, Candela Barranco y Samuel Córdoba. Ellos son los que llevaron el auto al desarrollo que es hoy en día.